Yo quiero en los bivis, salimo en los civis, tu lealtavos se dobla por dinero Bam, bam, pal chifpan, se que provoca un balacero Te rociamo el canal, te grabamo en la can, invertimo promo en tu video Sembramo el terror pa' que no se olvidar, me tapo las marcas y me cuiteo Fuego fogata pa' todas ratas que venden su lealtavos por dinero Bam, bam, pal chifpan, se que provoca un balacero Te rociamo el canal, te grabamo y lo invertimo promo en tu video Sembramo el terror, diferentes velocidades haciéndote video Con ninguno lideo, fuego al cabrón que vende su lealtavos por dinero En mi parte, su lealtavos cuesta más de lo que vale Te tratan de rey, de lejos tiran jalen No es arecibo y estoy con capitanes No hay break de inhalar cuando el microtex sale En Furace nos cayó Jiménez, pero ayer le extorsionamos a Morales Tengo florindas que te envuelven tamales Y vacío los largos profesor jirafales Ando con criminales que llevan años en la ola Surfeando te dan sin payola Se meten como gringo pollola Y brrrr, te vamo' a sembrar el terror como agrícola La ganga entró con armas legales y también pasaron las de chicola Yo corro por la mía pa' y tú corre por tela como Nicolás Lloren como Lorien en las margaritas Te apago la huida cuando la ca grita No se tranquen los peines si suena olimbista Musa pa' los que la tecata trafican Traficando el producto puro sin corte Te cazan los diablos en el Kia Forte En el Kase más sello que en un pasaporte El palo de Achoka Flow Goldberg No quiero los daimons si no son del ruso Los chures no fallan como Larry Ayuso Los tiros en la cara, nos gusta el abuso Secuestramos a uno, lo mato y me muso Salgo en la IZ, si no, pues el enduro Vaciamos los peines y te damos más duro Tres peles que una pala y si veo los monstruos Te azoto, el 300 le puse una go Bernabé, ese RTE, esas no se volcan Salimos en 30 motores y no nos tocan Estos mafias, cabrón, como cosa nostra Con los morenos en el bloque como Duncan Y yo si sueno las glopetas y me roncan Yo nunca hablo mierda, cabrón, no hago posca Te dejo botando humo y con las moscas La lealtad de mis demonios no se compra Diablo, yo ahora yo voy a puta Yo sé quiénes son los que cambian el business por loyalty Pateando buches como Ronald D Hablan mierda los panas de izquierda Pero en su vida han cobra un royalty Ustedes no tazan mis cascabeles Sembrando el terror, Flonay y Bukele El R te rompe la rueda, el TL Emisiones, el imperio como carteles Lealtad por dinero, dinero por lealtad Matándolos desde la pubertad Siempre pasturo los lucas Ustedes usan falda como Lil Nas Las pastillas bailando en un vaso elín Limpiamos la sangre con mixtolín Panas se torcieron como Putin No pagas de fuego, es el que vende Limpiamos la sangre con mixtolín Y al tapo el dinero Pan, 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 chispán Se que provoca un balacero Te rociamo el canal, te grabamo el lacan Invertimo, probamo en tu video Sembramo el terror pa' que no sea vida El meta por las marcas y me cuiteo Juego fogata pa' toda rata Que vende azul y alta por dinero Prendemos los suits, yo empaso el XR Posi que me mame en el bicho El negocio no cierre Cien por treinta y cinco, cabrón, esto es PR Rosita, Hello Kitty, tenemos el R Gloss, cuarenta y cinco, clip de chimpasés Se remata en el piso y le damos otra vez En GTA y si los flashes prendemos la TAC Y vuelve a nacer, te matamo otra vez KTM en Norinco, peiné banana en los palos En el tambor, las pepitas de Halloport Estoy moviendo los blancos en mi Nen Detroit Le puse un chico mala picha el Coy Le pagame un teco que limpia el estoil Estás a punto de morir, solo falta un boys Doble R en el Southway igual a Royce Doble R del Southway This is the Remix De frente, pana, espalda, The Game Man Anti-juda como el Ancalino Detestamos por vibra el gusano dañino Borinca en la isla del Halloween No hay leales como Escobar y Gonzalo Te empacan y te entregan como un regalo Te siguen y apretan el botón de un falo Aquí si nos atrapan, cada cual sigue comiendo de su sello Y el aprecio no mezcla con el beneficio Educate bien del camello pa' que no te embarres lo básico No bregue peseta, respeta a la doña del compa Evita que el diablo se cuela y corrompa Mi lealtad no se vende ni se compra Tu ADN diluye la carga espesa como grasa y petróleo Tiro y subo la presión como el sodio La traición no me sorprende porque sé que muchos se doblan por dinero Bam, bam, pa'l chimpanzé que provoco un balacero Te rociamo' el canal, te grabamo' el lacan Invertimo' promo en tu video Sembramo' el terror pa' que no sea viral Me tapo' las marcas y me cuiteo Fuego fogata' pa' to'a' las ratas que venden su lealtad por dinero Bam, bam, pa'l chimpanzé que provoco un balacero Te rociamo' el canal, te grabamo' y lo invertimo' promo en tu video Sembramo' el terror, diferentes velocidades haciéndote fideo Con ninguno lideo Fuego al cabrón que vende su lealtad por dinero Producto sin corte Memo' dando memo A cojones En Peñón o en Pólvora La familia nunca muere Ustedes saben quiénes somos, cabrón 6-6 El Millogantel El trajo humano Mera, dime, producto Mera, dime, Memo Dime tú ¿Quién puede interpretar la calle más cabrona que nosotros? Ellos saben que andamos con la ganga de chícola Los diablos lloren y huapum ¿Quién puede interpretar la calle más cabrona que nosotros?